Sí, sí, tengo 40 años, mi nombre prefiero no decirlo, y aunque vea usted este tajo en mi frente, tengo las carnes de una niña. Es cierto que los hijos devoraron mis senos, y mi vientre es un campo de batalla, pero ¿sabe una cosa? Mi piel se tensa con la menor calicia. Gracias. Ya les dije que tengo 40 años. Mi padre me puso el nombre de su madre, que era también el de su abuela, pero prefiero no decirlo. ¿Ya le hablé de mi marido? Tiene el pelo gris, su cabeza escana desde el día de la boda. Fui su esposa a los 14 años. Yo tenía el pelo negro y una trenza untuosa hasta los muslos. Pero él tenía el pelo gris. Ni un campo, ni un anero, ni un corral. Mi padre quería que mis hijos crecieran en gordura, así que gracias a mi padre tengo un buen marido. Ya les conté que era viudo. Su esposa murió en el parto. Magnífico tenía nueve años el día de mis esponsales. Nueve años y el pelo renegrido. Creció callado en los rincones. Una tarde, el padre lo mandó a cuernel a cuercos. Era un hombre cuando volvió sucio de sangre. Me abrazó en la alberca cuando lo bañaba. Desde entonces, lo he buscado a espalda de su padre. Los primeros tiempos con vergüenza. Los primeros tiempos con vergüenza. Los últimos años con desesperación. Nos hemos amado en la penumbra con ardores rápidos, la boca abordazada. He llorado. He llorado. A veces, de culpa. Muchas de terror. Pero otras veces, he llorado de deseo. Como un cuchillo hundido entre mis piernas. Y siempre, siempre, encontré alivio en los brazos, en sombra de magnífico. Y hablé de sus serpientes nascuas, de sus embestidas y sacudimientos. Nunca antes, los labios blandos y la cintura inquieta. Nunca debo confesarlo con mi marido, esos espasmos y la piel curiosa y la risa suelta. Para ser un hombre tan bueno y con el pelo tan gris, tiene los ojos como látigos. Usted se preguntará si me he arrepentido. A veces he sufrido por mis hijos, pero no he olvidado de la pasión sorda y magnífica. Supieron de sopas frías, de nalgas escaldadas y de piojos. El más pequeño llora por las noches. Tiene el pelo relegrido. Me gustaría verlo. Pero es tarde. Mañana será la ejecución en la plaza. No es algo para que lo vean pequeño, ¿verdad? Tú no crees. El Padre dice que es un buen ejemplo y lo obligará a ver la lapidación hasta el final. Nos mantendrán juntos. Sentiré la respiración del magnífico cuando el verdugo alce el brazo. ¿Podré soportar el tormento con tanto decoro? Los ojos de mi niño me fijen. Pero ¿sabe una cosa? Más me explique que después del martirio y la muerte, nunca, nunca volveré a gozar del cuerpo del magnífico.